somos santa teresita y hoy como hace 22 años seguimos trabajando codo a codo contigo que trabajas la tierra con cuidado y esmero nacimos con el claro propósito de contribuir a la calidad de tus cultivos para que sigas brindando alimentos de gran valor alimenticio sabemos lo importante que es tu contribución al desarrollo económico y la alimentación de nuestra gente por eso nos eliges como tu mejor aliado para obtener los resultados de la mejor calidad nuestro compromiso ayer hoy y siempre es acompañarte desde el proceso de preparación de la tierra y la siembra brindando de excelentes fertilizantes y semillas de alta calidad proporcionar los equipos necesarios para cuidar de tus plantaciones y compartir nuestra experiencia y conocimiento en agricultura para que cada una de tus campañas sea un éxito nos orgullece formar parte de tu crecimiento pues significa también el crecimiento y desarrollo de nuestra región queremos seguir junto a ti los años que llegarán persiguiendo el noble y gran propósito de engrandecer nuestra querida región san martín a través de la agricultura de calidad santa teresita 22 años siendo tu aliado en el campo